Esta es la ofrenda de Vía de Muertos de Discovery Kids. ¡Come up con ustedes! La flor de Sempasuchi. Es tan amarilla que como el sol brilla. No tiene tanto color, pero tiene muy buen olor. El incienso. Mira qué linda luce. ¿Será porque es tan dulce? La calavera de azúcar. ¿Y cómo es tu ofrenda? Sigue disfrutando. Discovery Kids.